¡Ay! ¡Y qué novia! Estás preciosa, marita. De veras, estás bellísima. Gracias, mi cielo. ¿Vamos? Don Federico, qué gusto verlo. Es un placer verte, Valentina. Igualmente. Bienvenida a los cascabeles, señora. Gracias, Valentina. Para mi familia y para mí, es un gran honor estar con ustedes. Gracias. Bueno, Valentina, José Miguel, les deseo toda la felicidad del mundo. Salud. Espera un momento, don Federico. Yo quisiera... que mi nana también brindara con nosotros. Yo, mi niña. ¿Mi nana? Claro que sí, Benita. Iluminada. Yo también, ven. Qué falta de clase. Beber con el servicio. Gracias, José Miguel. No tiene nada que agradecer, Benita. Bueno, pues... Ahora sí. Brindemos. Hijo. Vamos a brindar sin hacer ninguna mención de nuestra presencia en esta casa. Papá, por favor. Sí, claro que sí, hijo. Isabel. Quiero decir algunas palabras. En nombre de mi familia, es para mí un privilegio pedirte la mano de Valentina, ya que José Miguel y ella quieren casarse. ¿Ya tienes la palabra? En nombre de mi hermana Cecilia y mi cuñado Rogelio, que en paz descansen, con mucho gusto les entrego la mano de mi sobrina Valentina. Sé que José Miguel la va a hacer muy feliz. Qué hermosas y sentidas palabras, Isabel. Señora Isabel, a mí me gustaría que supiera que... que no la voy a defraudar. Voy a hacer hasta lo imposible porque Valentina sea feliz a mi lado. Salud, bonita. Salud. Un momento. Un momento. Yo tengo algo que decir. Adelante, Ivana. ¿Qué quieres decir? ¿Me permiten que yo también brinde? por favor, Valentina. Déjame compartir este momento contigo porque es tan importante para ti como para mí. Brindo por tu felicidad, hermanita. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Madre! ¡Señorita! ¡Señora Isabel! ¡Salud! 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 Bueno, bonita. ¡Salud! ¡Felicidades, hijo! Gracias, mamá. Gracias. Salud. Perdón. Muchas gracias por todo, Benita. La cena estuvo deliciosa. Gracias, don Federico. Pero no crea que la hice yo. Pero realmente la que cocinó fue la señora Isabel. Debí suponerlo. Sí, siempre lo he dicho. Ivana y yo hemos sido muy afortunadas desde niñas porque mi tía nos cocinaba cosas riquísimas. Al igual que Benita. Es cierto. El problema es que tenemos que cuidarnos mucho para no engordar. ¿Les parece si tomamos el café y el postre en la sala? Como gusten. Permíteme, Isabel. Gracias. Valentina, dígame, Isabel. Quiero aprovechar para ofrecerte una disculpa. No me he portado muy bien contigo. No es que quiera justificarme, pero es que se dicen tantas cosas de ti. Y como madre, es lógico que me haya preocupado por mi hijo. Yo le aseguro que todas esas intrigas no son más que invenciones de gente ociosa. En fin, lo que yo quería decirte es que deseo que con el tiempo llegues a verme como a una amiga. Usted es la madre de José Miguel y ese es motivo suficiente para que yo la respete, señora. Yo sé que mi cambio de actitud te parecerá muy extraño. Pero estoy muy contenta, Valentina, de que mi hijo te haya elegido como su esposa. Porque sé que tú lo quieres sinceramente. De eso que no le quepa la menor duda. Yo amo a su hijo. No, no, Valentina. Yo no tengo la menor duda de eso. Como también sé que si algún día te llegaran ciertos comentarios sobre José Miguel, tú no les prestarás la menor atención. ¿A qué se refiere? Son asuntos referentes a la época en que estuvo en el seminario. Sobre aquella mujer por la que lo corrieron. Yo sé que mi cambio de actitud te parecerá muy extraño. pero estoy muy contenta, Valentina, de que mi hijo te haya elegido como su esposa. Porque sé que tú lo quieres sinceramente. De eso que no le quepa la menor duda. Yo amo a su hijo. No, no, Valentina. Yo no tengo la menor duda de eso. Como también sé que si algún día te llegaran ciertos comentarios sobre José Miguel, tú no les prestarás la menor atención. ¿A qué se refiere? Son asuntos referentes a la época en que estuvo en el seminario. Sobre aquella mujer por la que lo corrieron. Bueno, en fin. Perdón. ¿Se puede saber de qué tanto platican? Cosas de mujeres. Voy con tu padre. Con permiso. Bonita, espero que no te haya dicho nada malo. Al contrario. Fue muy amable conmigo. Bueno. ¿Me acompañas un momento al jardín? Por favor. Claro. Gracias. Los dos, la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Soy tu sueño y ya tengo donde Anida, donde Anida, donde Anida. Ajá.